Lo único que va a hacer que algo pase en esta noche es el poder de tu alabanza Alguien tiene que adorar a Dios aquí Saca la vasalla, tu alabanza rompe las cadenas Toca a alguien y dile hay poder dentro de ti Voltas poder, voltas gloria Es que cuando tú dices aleluya algo tiene que pasar Es que cuando tú abres tu boca algo tiene que pasar Alguien tiene que abrir la boca Siempre lo digo Lo único que va a provocar rompimientos en tu entorno Es cuando te das cuenta la clase de adoración que tú tienes adentro Tu masaya arabacaya Hay cosas que están pasando en esta noche Si no viniste con ninguna perspectiva empieza a crearla Porque cuando tú abres tu boca cosas acontecen aún a la distancia Tu familia tiene que pensar Dios mío estoy hablando con gente que sabe adorar a Dios Que sabe provocar que las cosas pasen Usted no vino aquí solo por venir Dígalo, dígalo Yo no vine aquí solo por venir Dígalo, dígalo Yo no vine aquí solo por venir Yo vine a hacer que las cosas ocurran Porque yo puedo ¿Cuántos dicen conmigo? Cristo Milagro del mundo Te amamos Salvador Hijo del Dios Magnífico Magnífico Pero Cristo Milagro del mundo Te amamos Salvador 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 El cielo No podrá contener Tu amor Tu amor Y la tierra Exaltará Al gran Dios Dígalo, dígalo Toda alma y corazón Tendrá que Declarar A Jesús A Jesús Es El cielo El cielo No podrá Contener Toda alma y corazón Toda alma y corazón Tendrá que Declarar A Jesús Más Ítico Ponga Ponga su puño Así ahora Yo no sé la guerra Que tú estás librando Pero abra la boca Conmigo y diga Con la alabanza De mi boca Yo te golpearé Aunque esté Aunque esté en problema Yo te golpearé Aunque esté en el desierto No me callaré Agarra su puño ahí Y diga La tierra Tiembla Alguien puede declarar Esto conmigo Al vencer No abras tu puño No lo abras No lo abras No lo abras Estoy hablando Estoy hablando con gente De Estoy hablando con gente Loca Estoy hablando con gente De guerra Dígalo La tierra 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 Los Teco Yo estoy Al vencer Mueve el puño No muevan El rey El rey Todo lo que se levantó Contra ti Tiene que retroceder Dígalo Dígalo Tiene que retroceder Alguien tiene que decirle Tiene que retroceder La tierra 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 Los demonios Dígalo, dígalo Al mencionar Esta declaración tiene poder Pasará la batalla Y nada más soy a la batalla La presencia La tierra tiembla de él Dígale diablo para atrás Abre su boca y dígale Diablo para atrás Dile con mi familia no Me equivocaste Dile no Dios mío Dios mío Dios mío Dígale te equivocaste Yo soy Gran yo soy Gran yo soy Ahora dígalo con toda su puerta Santos Alguien que lo diga Alguien que lo diga Alguien que lo da Tú eres Alguien que lo diga Alguien que lo diga Aleluya Los demonios Al mencionar el nombre Y Rabá Samacaya Yo quiero hacer algo para entregar ya Pero el diablo te ataca Hasta que te levantas Esto es para alguien El diablo ataca a tu familia Hasta que se levanta un loco Diciendo yo le creo a Dios Por encima de la tormenta Y Rabá Sonamacayana Masaya El diablo ataca A República Dominicana Hasta que se levanta un loco Diciendo La República Dominicana Es propiedad privada Socarabasaya ¿Dónde están los Ah Dios mío Y Rabá Sonamacayana Masaya Aquí hay poder Aquí hay poder Alguien tiene que decirle Diablo Pa' atrás Con mi ciudad No pa' atrás Alguien tiene que molestarse Saca tu espada ahora Sácala Sácala Y ponla ahí adelante Oh Dios mío Tómate de alguien Porque aquí el poder Está En el estar de acuerdo Succarabasaya Namacaya Si te pones de acuerdo Con otro Hay cosas que pueden pasar Mira si el que está Al lado tuyo No quiere adorar Quítatele de al lado Dile yo vine a romper Cadenas en esta noche Yo no vine aquí Solo por venir Dios mío Dios mío El ambiente cambia Cuando alguien Abre la boca Y Rabá Pasaya Namacaya Eh La tierra tiembla La tierra tiembla Dígalo conmigo Una vez más Una vez más La tierra tiembla ¿Dónde está tu espada? Los demonios Empieza a cortar Empieza a cortar Todo decreto Que se haya levantado En tu contra Ah pero solamente Hazlo si tú lo crees Empieza a cortar Todo lo que se dijo Todo lo que se dijo En contra de tu familia Corta 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 La tierra tiembla Corta 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús